Después de lo sucedido con Castillo, después de lo sucedido con todos estos jugadores que se lesionan, ¿da miedo jugar estos primeros partidos, los últimos partidos previos al Mundial? Sí, da miedo, pero bueno, nosotros ya terminamos la serie de partidos amistosos, ahora vamos a trabajar nosotros y bueno, da miedo, da un poco de temor porque por ahí no te quieres perder el Mundial, te dejas fuera una lesión, y bueno, lo que le pasó a Castillo, ojalá se recupere, o lo que le pasó hoy a Cristian, por ahí es difícil, no sé. Felipe, ¿qué da la sensación de que se le pudo haber ganado en la Terra? Que esa es la revancha en el 2006. Sí, 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 esa es la sensación, no, pero ahí tuvimos muchas más opciones que ellos, pero bueno, yo creo que el partido nos va a dejar un balance positivo. Ahora, para ti, ¿a quién se podría parecer más, Inglaterra, Suiza, Francia? Yo creo que mucho más a Francia, pero hay un rival que se parece más a Francia, pero bueno, yo creo que nos va a dejar mucho a presentizar. ¿Qué tal esa dupla? Tener Valencia, al final de la eliminatoria empezaron a jugar juntos, se entiende bastante bien, ¿cómo lo ves? Bien, muy bien, como tú dices, terminamos jugando juntos y bueno, tenemos que seguir trabajando para seguirnos entendiendo más. Gracias. Gracias.